La información más importante del día que termina. Los temas que serán noticia al día siguiente. De lunes a viernes a la medianoche, Bahía en síntesis. Sandra Crucianelli y Claudio Luciani presentan el resumen de noticias de nuestra ciudad y de la región. Lo que pasa durante la noche y los temas que abrirán la agenda del día siguiente. Bahía en síntesis. De lunes a viernes a la medianoche por Canal 7.